A ver si conocen la siguiente canción Campe diga que para ustedes no estoy Yo para ti si estoy No te vaya bonito Mis mejores deseos Y una vida redonda es lo que siempre es de uno No te vaya bonito No te vaya mal Y que tú te deje donde tengas que estar Y tú quisiste ser universal De que estamos en mis sueños Que no sé que no hay manera de estar en tu soledad Yo me voy a hablar Cuando la vida se abra De que no hay manera de estar en tu soledad Yo me voy a hablar Yo me voy a hablar Yo para ti no hay manera de estar en tu soledad ¿Por qué no hay manera de estar en tu soledad Un beso no se esconde Maravillada, pensé que todo se vaya a vivir de una hora y te queda Me voy a ver sin pasarte, pensé que todo se vaya a vivir de una hora y te queda Me voy a ver sin pasarte, pensé que todo se vaya a vivir de una hora y te queda Me voy a ver sin pasarte, pensé que todo se vaya a vivir de una hora y te queda Yo pa' ti no estoy, pa' ti no estoy, yo pa' ti no estoy Me voy a ver sin pasarte, pensé que todo se vaya a vivir de una hora y te queda Me voy a ver sin pasarte, pensé que todo se vaya a vivir de una hora y te queda No, yo no para ti moj chau, no para ti moj chau No para ti moj chau, no para ti moj chau Muchas gracias